Hola, hola a todos, ¿qué tal? Espero que estéis muy, muy bien. Hoy, como veis en el título, vengo a traeros el pedido del catálogo número 4 de Oriflame. Sé que llego bastante tarde, pero por motivos ajenos a mí, como por ejemplo, correos, el poder dirigirme a la oficina y todo eso. Como ya sabéis, bueno, pues estamos confinados en casa y no puedo salir. Además, he estado sin coche, en fin, un jaleo. Y es por eso que no he podido tener este vídeo antes. Hoy lo estoy grabando, que es viernes, si no pasa nada para el domingo lo tendréis. Así que nada, si queréis saber qué viene en la caja de este catálogo, de este mes, pues quedaros y seguid viendo este vídeo. Antes de comenzar el vídeo, me gustaría puntualizar una cosa, bueno, un par de ellas. La primera es que, perdonéis los cambios de luz bruscos, ¿vale? Y es que estoy grabando con luz natural. Y la segunda es que si me veis con guantes, ¿vale? Lo hago no porque esté infectada ni nada por el estilo, no os preocupéis. Sino porque creo conveniente, al no saber cuándo le voy a poder dar estos productos a su dueño, pues como en el almacén y en la oficina han manipulado estos productos con las respectivas normas de seguridad e higiene, pues yo he creído conveniente, como lo voy a mostrar a vosotros, ante la cámara, pues también tomar esas medidas de higiene. Y es por eso que no voy a coger los productos con mis manos, sin guantes y sin nada, porque pues puede que luego ellos no se sientan cómodos al recibir los productos y yo pues quiero hacerlo todo correctamente, ¿vale? Para finalizar y ya comenzar con todos los productos, pues nada, quiero enseñaros esto de aquí, que es la caja. La tengo vacía porque tengo todos los productos aquí a mi lado para enseñároslo. Esta ya veis con los documentos pertinentes que siempre suelen venir. Y es que viene bastante guay, viene con el logo y venía cerrada con una etiqueta de la nueva base de maquillaje, ¿vale? La The One Everlasting Sync, ¿vale? Entonces, bueno, pues ahí quedo. Bueno, empiezo con esta fragancia que es la Dark to Shine, el bote de 50ml. No puedo enseñároslo porque como veis viene precintado y no la voy a abrir expresamente. Quiero que la abra su dueña en este caso. Si le habéis tenido el catálogo físico, seguramente la habréis podido oler porque venía con el logo para poder olerla en el papel. Más cositas. Este ya lo habéis visto en contadas ocasiones. Este es el shampoo de la gama Color Reviver de GX Advanced Cake con citonutrientes. Y este es el del tamaño 400ml. Como sabéis está también el de 200ml. Pero este, digamos, es el más grande. Ya sabéis que siempre os pongo abajo en la caja de descripción los precios, etc. Por otro lado, otra de las novedades que venían en este catálogo es este jabón en barra, que era de una flor. ¿Vale? Es el Bright Petals. Es un jabón en forma de florecita. Y bueno, trae 75 gramos. Que creo que está muy bien. Me lo esperaba más pequeño, sinceramente. Por aquí aparecen dos serums de la gama Optimals. ¿Vale? Este es el anti-edad y este es el anti-mancha. A ver si puedo abrirlo sin romper el cartón. ¿Vale? Este es el anti-edad. ¿Vale? Que es el E-Age Revive Anti-Aging Serum. Contiene 30ml. Y este es el E-Age Revive Anti-Aging Serum. Contiene 30ml. Con los guantes es difícil hacer las cosas, creenme. Pero es necesario. Este es el botecito. Ahí está. Es así en un tono gris. Tiene exactamente el mismo contenido. 30ml. ¿Vale? Esto por aquí. Más cosita. Tengo la nueva base de maquillaje. Esta es para una clienta. Esta es la Everlasting Sin Foundation con factor de protección 30. Contiene, como sabéis, 30ml. Y esta es en el tono 35781 Marvel Neutral. El envase, ahora después os lo enseño, que tengo la mía por aquí. Así que no os preocupéis, que después os enseño cómo viene lo que es el packaging de la base en sí, el producto. Tengo por aquí el Smoothing Balm de Royal Velvet. Es el bálsamo hidratante, ¿vale? Royal Velvet. Me encanta la estética. A ver, que no sé si esto quiere... Ahí me parece que enfoca. Pues no, no quiere enfocar. Bueno. Este sería el producto. ¿Vale? Viene tal que así. Ahora sí. ¿Vale? Este es el tubito. Y este contiene también 30ml. Contiene infusión de iris negro, creo, y vitamina C. Tengo por aquí un body spray, ¿vale? Pero en este caso para hombres. ¿Vale? Es un body spray para él de la gama Not For Men. Y es el Power. Había dos, entonces en esta ocasión es el Power. Y dice que se llama, pues eso, Fraganchid Body Spray. Contiene 100ml, ¿vale? Por si lo queréis saber, aquí está el tamaño, ¿vale? Más o menos. Está en mi mano. Y es bastante grande. Hombre, tenéis que tener en cuenta que es en spray. Y entonces, pues sería... A ver, ¿cómo lo hago? Vale, sería así. Quitándole lo que es el tapón, pues se queda un poquito más pequeño. En este catálogo he pedido unas muestras, ¿vale? Que son estas de aquí. Y son de la gama Antimanchas, porque tengo alguna clienta que necesita probar por si se pide o no el tratamiento. ¿Vale? Esta es la de noche. Vienen 5 de cada una. 5 de día y 5 de noche. Por si a alguien le interesa pedirla, pues creo recordar que salía a 2 euros o cosas así, aproximadamente, de la gama Optimals. Por otro lado, también he pedido, porque ya me hacían falta, bolsas, ¿vale? Para meter los productos a los clientes, ¿vale? Y en este caso las han renovado. Antes eran totalmente verdes, con el logotipo de Oriflame. Ahora son totalmente blancas, con el logotipo, pero en este caso es moradito. Y pone Beautiful Change. Cambio, bonito cambio o algo así, ¿no? Estas son las pequeñas, ¿vale? También hay de las grandes. Tengo por aquí un bolso de playa que venía en las ofertas para socios. La verdad es que es bastante amplio. Trae, para que metamos dentro del grande, este más pequeñito, ¿vale? Así no lo voy a sacar. Es así como de esparto, como un material, no sé si lo podéis ver. Así es como esparto, ya os digo. ¿Qué más cosas? Por aquí tengo, bueno, pues lo típico, ¿no? Una máscara de pestañas doble efecto de The One, que ya la tenéis más que vista por aquí. Es una de mis favoritas, ya lo sabéis. Con el doble cupillón, uno de volumen y otro de longitud. Un delineador de ojos, este en concreto es de la línea On Corour, es el Perfect Duo Eye Pencil en el tono... A ver si sale por aquí el tono... 36088 Mocha & Rose Gold, ¿vale? Por un lado es marroncito y por el otro es como rosa, rosa o oro rosado, ¿vale? Y por este marrón oscuro. Y para finalizar los productos de esta bolsita tenemos este corrector, ¿vale? Que es el que viene en formato gloss, ¿vale? Que viene con el palito para aplicar. Y es el Everlasting Precision Concealer de The One, ¿vale? Es de larga duración, ¿vale? Como también tenemos la base de maquillaje y el corrector tipo tubo. Y este es el gel hidratante, ¿vale? Que es así como azul. Así azul, verdoso... Sí, más o menos. Esto lo ponemos en la base de la uña y... Me pica la nariz. Y nos ayuda a hidratar la uña y a fortalecerla, ¿vale? Y bueno, esto sería todo para los clientes, ¿vale? Lo tengo por aquí. Y ahora me voy a quitar los guantes para que podáis ver un poquito mejor. Porque con los guantes no se aprecia bien los colores, ni la forma, ni nada por el estilo. Entonces, ya sí que sí, con mis manos, os enseño que yo me he pedido la esponja de maquillaje que venía en este paquetito, ¿vale? Y aquí tenemos las instrucciones. Tenemos, bueno, pues que esta parte la veis sucia porque la he utilizado apenas me ha llegado para hacerme este look. Ya os digo, él tiene forma huevo, pero ergonómico, ¿vale? Que la podemos coger así perfectamente. Y abajo viene como cortada, ¿vale? En la base viene cortada y lleva como una especie de silicona. La silicona sirve para poner las dosificaciones de base de maquillaje, darnos unos puntitos en el rostro y con la esponjita convencional repartirla, ¿vale? Y integrarla con la piel. Entonces, eso es lo que nos explica aquí. Y luego pues eso, que la podemos lavar sin problema, ¿vale? Ni nada. Me he cogido el contorno de ojos nuevamente. Es uno de mis contornos de Oriflame favoritos, el Hydra. Verlo para creerlo, para todo tipo de pieles que vienen en forma de tarrito. Me gusta bastante porque a mí para el día me es suficiente con esto de aquí, ¿vale? Con este. Yo para el día solo necesito un poquito de hidratación y listo. Entonces este me va bastante bien. Viene sellado, pero vamos, que es en cremita y nos ayuda a hidratar la zona sin más. ¿Qué más cosa? Pues tengo por aquí un bálsamo de labios, que es el nuevo de la gama Esencial. ¿Vale? Este con aceite de marula. ¿Vale? No sé si lo podéis ver. ¿Vale? Esencial. Con aceite de marula y vitamina E. Huele genial. Mirad todo lo que tiene. ¿Vale? Huele estupendamente y tiene que hidratar genial el labio. Y como os digo, me he cogido la base de maquillaje Verlasting Zinc, que es, mi tono es el Vainilla Neutral 35779. Os voy a enseñar el botecito que antes no lo he hecho, que es este de aquí. ¿Vale? Como veis, mi tono es de los más claritos y de la zona intermedia, ¿vale? De la neutral. Está la más clara, la intermedia y luego hay otra como más oscura. Pues la mía es el primero, digamos, de los tonos neutros. En el caso, en el caso ya os lo he dicho, es la que llevo puesta en el día de hoy. Bueno, me he aplicado otros productos. Llevo productos en crema, productos en polvo y bueno, pues este es el acabado de la base de maquillaje. Para mi gusto hay que sellarla, ahora me la he notado que me están empezando a salir brillos. Llevo desde la once y media maquillada, más o menos. Así que bueno, ya os contaré cuando haga la reseña o cuando haga la puesta a prueba. Como os decía, bueno, pues viene, ya veis, viene con su dispensador como siempre, ¿vale? Pero nada, ya os hablaré más en profundidad sobre ella. La caja me parece preciosa porque es totalmente roja, ¿vale? Es muy bonita. Y para finalizar, pues bueno, como tenía el 90% en uno de los cosméticos por hacer un pedido, bueno, ya sabéis los que estáis en Oriflame, pues el tema de los descuentos y eso de los productos, pues me cogí este stick de Jordani Gold, que como sabéis su precio normal es de 16 euros, pues me salió el 90% y creo que se me quedó en 2 euros y algo. Que creo que está genial, porque la verdad es que yo no pagaría, de hecho, llevo un montón de tiempo queriendo este producto, tanto el bronceador como el colorete, y no me lo había pedido hasta ahora porque yo paso de pagar 16 euros, que cuesta normalmente cuando viene en oferta en el catálogo, por un producto de este tamaño. Hola, es un producto muy pequeño, para costar 16 euros. Así que, en fin, a ver, que sí, que estamos de acuerdo que es en crema y que cuesta determinar, pero mirad lo que contiene de producto. Es que solo tiene esto, ¿vale? Y lo he comparado con un producto que tengo yo de Bell, de Bell Cosméticos, que es este que tengo por aquí, ¿vale? Que es lo mismo, tiene el mismo tamaño, y me costó, me parece que fueron 8 o 10 euros. ¿Vale? Esto es un bronceador, ¿vale? Y lo que yo me he pedido de Oriflain es un colorete. El de Jordani Gold es el colorete el que tengo. Bueno, este ya lo tengo bastante gastado, como podéis ver, pero traía exactamente la misma cantidad. Y creo que, pues se han colado un poquito en el precio, pero bueno, tenía que deciroslo. Cuando no estoy de acuerdo con una cosa, ya sabéis que os la digo igualmente, y creo que este producto no vale el precio que tiene. Pero bueno, estamos de acuerdo en que es una de las gamas más altas de Oriflain, Jordani Gold, en cuanto a maquillaje estamos hablando. Pero es que, hola, me podéis explicar que es que son iguales en tamaño, iguales. ¿Vale? Y uno me costó 8 euros, o no, o 10, 8 o 10 euros, y este cuesta 16. Vamos, es que si no se me hubiera quedado en 2 euros y pico, no me lo hubiera comprado, sinceramente. Y bueno, ya está, ya he terminado, ya he despotricado bastante, me he quedado en la gloria. Aún así, pienso que son de calidad, pero ya os digo, yo en su precio normal no me lo compraría. Y bueno, pues aquí tengo el folleto de ofertas para socios, ¿vale? Del catálogo número 5. Y el catálogo que aún ni lo he abierto, que viene en el sobre, incluso, ya os digo, es que ni lo he abierto. Lo voy a abrir aquí con vosotros. Este vídeo se me está haciendo muy largo, perdonadme. Y bueno, pues aquí tenemos el folleto de negocio, ¿vale? Y, uy, qué bonito. Y este es el catálogo número 5, que es en un formato tipo periódico, ¿vale? No es el catálogo normal, brillante, sino en un formato, al menos lo que son las... Sí, todo, todo el catálogo viene en papel, creo que reciclado o algo así, porque es mate. Es totalmente mate, un papel tipo cartón, algo así. Bueno, pues este es el aspecto del catálogo número 5 de su portada. Me imagino que será algo en plan... Pues que hay una nueva línea o algo así. Aún no lo he visto, no os puedo decir. Y ya sí que sí, me voy a despedir. No tengo más que contaros. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo, que espero que os haya servido este vídeo para conocer los nuevos productos de Oriflame, o algunos de ellos. Y que no sé si en el catálogo siguiente, en el catálogo número 5, vais a tener vídeo, porque no sé si voy a hacer pedido o si no. Ahora mismo, con esta situación que tenemos a nivel mundial, pues no sé si la gente va a querer comprar. Si yo voy a hacer pedido, a lo mejor me pido alguna cosita para mí, pero poco más. Así que nada, un besazo enorme. Espero que lo estéis llevando súper bien, que os cuidéis un montón. Y si no habéis suscrito y sois nuevos por este canal, pues que lo hagáis. Os dejo mi cara por alguno de estos ambos lados. Y un vídeo aleatorio por si no lo habéis visto. Besitos y nos vemos pronto. ¡Chao!